Hola, en esta ocasión quiero compartirles cómo enseñar o cómo ayudar a que los niños lean números muy grandes, inclusive para nosotros. Entonces, ¿cómo lo enseño yo? Vamos a poner un número al azar bastante grande, si les parece. Entonces, a los niños cuando ya les ponemos algunos números tal vez algo grandes, se les dificulta. Entonces, también no es algo muy complicado. Primero hay que enseñarles que, en este caso de derecha, a izquierda vamos a contar tres casillas o tres dígitos. Uno, dos, el cero uno, dos con el uno y nueve. Entonces, aquí vamos a poner una coma. Es decir, nuestros primeros tres números generan una coma. Luego seguimos contando nuestros segundos tres números. Nuestros segundos tres números también van a generar otra coma. En esta ocasión, esta coma vamos a ponerla en la parte de arriba porque es más didáctico. O sea, puede poner en la parte de abajo, pero en la parte de arriba es más didáctico. Entonces, la primera coma. La primera coma hay que decirles a los niños que la coma que está hacia abajo, la coma que está hacia abajo les va a ayudar a decir la palabra mil. Y la coma que está, en este caso, hacia arriba va a ayudar a decir la palabra millónes. O millón. Entonces, aquí ya es muy fácil. Entonces, nos acostumbamos a leer de esta manera. 234 millones, por la coma arriba, 234 millones, 378 mil 910. Vuelvo, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora más grande, si quisieran con billones. Vamos a poner un número bastante grande al azar. Ok, entonces comenzamos. Primero, contamos 1, 1, 2, 3, ponemos coma abajo. Contamos otra vez, 1, 2, 3, ponemos coma arriba. Y contamos 1, 2, 3 y coma abajo. Esto, para ayudar todavía. Entonces, sigue siendo la misma regla. La coma abajo, la coma que está abajo, siempre me va a decir la palabra, me va a hacer decir la palabra mil. Y la coma que está arriba me va a hacer decir la palabra millones. Entonces, en este caso tenemos 23,467,976,543. Entonces, así es como vamos leyendo. Y si queremos un número aún más grande, vamos a poner un número más grande. Un número al azar, a ver qué tan grande me queda. Y volvemos a hacer lo mismo. Siempre es coma abajo, coma arriba, cada tres números coma abajo. Y en este caso coma arriba. Entonces, cuando leemos dice, este en este caso, aquí la primer coma de arriba me va a decir la palabra millones. Pero si junto una segunda coma, voy a utilizar la palabra billones. En este caso, si juntara una tercera, trillones, cuatrillones, quintillones y así sucesivamente. Entonces, estamos diciendo que es 34,678,007,654,327. Entonces, así es de sencillo. Aunque yo, bueno, cuando estamos hablando de billones, esto no los trabajamos en primera. Y regularmente trabajamos hasta millones. Entonces, reglas que yo he aprendido a los niños. Siempre decirle que después de una coma arriba debe haber, de una coma abajo debe haber tres números a la derecha. Tres dígitos. Y de una coma arriba va a haber seis dígitos. De la primer coma arriba va a haber seis dígitos. Entonces, el último ejercicio. Vamos a poner cuatro millones, trescientos veinticinco mil, doscientos doce. Y ahí aquí está la regla. Entonces, coma abajo decimos mil y coma arriba decimos millones. Entonces, es muy sencillo. Ya que está separado esto, empezamos a leer por secciones. Esta es la primera sección, segunda sección y tercera sección. También decirle a los niños que se lee por secciones. Cuatro millones, por esta coma arriba, trescientos veinticinco mil, doscientos doce. Leemos por secciones. ¿Ok? Entonces, así de sencillo podemos enseñarles a los niños a leer cantidades muy grandes. Aunque, ojo, esto a lo mejor no ayuda tanto al valor posicional. Para saber, digamos, unidades, decenas, centenas. Pero, después te ayuda, si te ayuda, yo me he dado cuenta que sí te ayuda. A después trabajar este contenido del valor posicional. Con más, con mayor facilidad. Ya que al niño se le facilita primero la lectura del número. Y vamos generando un poco de mayor comprensión. De mi parte sería todo. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.